Linda Caleña Linda Caleña cuando yo te conocí Nunca pensé en el amor además de ti Pero con tus besos, con tu amor y tu mirar Linda Caleña yo sin ti no puedo estar Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y una figura preciosa Porque las Caleñas son Son tan lindas como rosas Tienen calor en su cuerpo Y mucha miel en su boca Linda Caleña Linda Caleña Quiereme Linda Caleña Amame Linda Caleña Quiereme Linda Caleña Amame El Pueblo de Marela El Pueblo de Marela El Pueblo de Marela Gracias por ver el video El Pueblo de Marela